El tema que han elegido es Chiu Chiu. Eso es, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar esta semana con nosotros, distinguidos caballeros. Nosotros siempre felices de venir al Festival de la Una. Muchísimas gracias, muy bien. El aplauso muy cariñoso entonces para Los Guasos Quincheros. Canta, canta, pajarito, canta, canta tu canción. Mira que la vida es triste y tu cantar me alegra el corazón. Chiu, 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 chiu. Canta, canta, pajarito, que tu cantar me alegra el corazón. Con tu borgeo, con tu trinal, despierta el alma, la noche ya se va. Con tu borgeo, con tu trinal, despierta el alma, la noche ya se va. Avesita de los campos, pájaro madrugador, con tu borgeo, con tu trinal, despierta el alma, la noche ya se va. Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chau, canta, canta, pajarito, que tu cantar me alegra el corazón. Chiu, 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 chau.